¿Qué es la Mosaico de los Amores? Los visitantes que vengan al stand van a encontrar una imagen muy espectacular, la que tengo aquí en mi espalda, que es el Mosaico de los Amores. Es catalogado por el National Geographic como uno de los descubrimientos más importantes a nivel mundial y hemos querido darle ese protagonismo a Cástulo. Sabemos que es un recurso patrimonial de primer orden y queremos que sea también un recurso turístico y por eso estamos aquí. Cástulo hoy es el protagonista, no solamente de nuestra stand, sino también el protagonista de toda la feria. Como podéis ver, está continuamente viniendo gente a nuestro stand para conocer las últimas tecnologías. Hemos trabajado con Forum 21, que es el proyecto que ha llevado a cabo toda la excavación y todas las labores de investigación, y han traído a aquella feria la última tecnología. Es una gafa de realidad inmersiva en la que el visitante va a vivir una experiencia única. Va a poder visitar Cástulo, sobrevolar, incluso aterrizar sobre el Mosaico. Es una forma de promocionar, de dar la oportunidad al que venga a visitarnos, que conozca un trocito de Cástulo y darle la expectativa, llenarle de esa expectativa para que pueda conocer y querer visitar Cástulo. Y de ahí, bueno, pues también ofrecemos todo lo atractivo de nuestra ciudad, toda la ruta de la minería, nuestro guía del ocio con toda la oferta de restaurantes, bares, comercio. Y vamos a querer hacer el domingo, para un poco incentivar en la ruta del tapeo, vamos a hacer un socoqui, una demostración en vivo, de como distintas tapas de Linares. Vamos a vincular las tapas, algunas de las tapas, a nuestra tradición minera. Y la idea es que, como la mayoría de visitantes durante el fin de semana son de la provincia, queremos que vengan a Linares a tapear, a comprar, bueno, a gastar dinero en nuestra ciudad. Y esa es la idea de fomentar en esta feria. Y además, presentamos ayer con la Cámara de Comercio, ellos van a hacer la ruta de la tapa, que se hace, como sabéis, todos los años en noviembre. Y va a hacerse de una forma muy original, un app móvil, para que todos los que vayan a Linares puedan descargarse esa ruta de la tapa y puedan visitar todos los bares de nuestra ciudad. Yo creo que tenemos mucho que ofrecer. Estamos muy punteros en ese sentido en esta feria. Aparte de la promoción que está haciendo el Ayuntamiento de Linares, en este stand precisamente, estamos trabajando también, paralelamente, en la bolsa de comercialización. Es importante, aparte de la promoción, que podamos vender la ciudad. Y el Ayuntamiento de Linares está trabajando en esa bolsa de comercialización. Son más de 67 turoperadores, nacionales, internacionales, portadas de internet. Y, junto con empresarios de nuestra ciudad, estamos intentando vender paquetes turísticos relacionados con nuestra ciudad. ¿Por qué tienes que venir a Linares? Por muchas realidades. Porque tiene un espectacular patrimonio arqueológico, minero. Sabéis, desde los vestigios ibero-romanos de la ciudad de Cástulo, hasta todo nuestro patrimonio minero, que es hoy un reclamo turístico en nuestra ciudad. Pero también tienen que venir a conocer la gastronomía con nuestra oferta de tapeo, que es una señal de identidad. Nuestra tradición taurina. Hoy es un producto relacionado con la tauromaquia muy interesante. Nuestra tradición flamenca. La oferta de ocio, de comercio que ofrece la ciudad. donde tiene que venir a verificar la ciudad. Después de la ciudad de Andáfrica, donde tiene que venir a la ciudad de Cácero de Perú. Hay un producto de la ciudad de Cácero de Perú. Gracias.